El float me gusta, me parece bien Es un float que es break-even, vale, ya te lo digo Porque tú tienes, teniendo el 10, bloquea Blues, pero con el arte Mira la cibet del tío Vale, pero contra esa cibet raícea Es decir Si tú tienes un tío Si tú tienes un boar dama xx Yo estimo que va a cibetear Siempre, porque este boar cibetean Siempre, cibetean el rango Y además tengo que el tío cibetea un 91 Y aquí le raíceo, está mal Tienes razón, sí Podemos apostar el 9, podemos apostar la J Podemos apostar el corazón El as lo podemos baluetear El corazón Vamos a conseguir un Gafo equity de la hostia en el corazón Coge y raíceale Lo que hago yo es Intentar robarle el bote Luego, intentar robarle el bote aquí Cuando ya me chequea Y sé que evidentemente no lleva nada Porque en la cibet tour Tú fíjate la que tiene No tiene nada prácticamente Aquí es cuando ya le intento robar Perdona, eh Perdóname que estaba Que estaba hablando Vale, has pagado el flop Check, check ¿Os acordáis lo que vimos en la clase de check races? Que aquí cuando cae una carta baja Estimo un rango de check behind altísimo ¿Os acordáis, no? Sí ¿Veis que ha chequeado, no? Es que aquí chequean siempre ¿Por qué? Porque se vetean 100 Cuando se vetean 100 en un board Que no tienen que se vetear 100 Cuando cae una carta que es buena para ti Y que no es buena para él Chequean un montón Y es aquí donde tenemos bluffing spot Perfecto, me gusta Pero ya te digo Esta mano Pues El exploit está bien Pero le apostaría más Los AX más bajos Por ejemplo Si tú tienes unas 6 de tréboles Unas 7 de tréboles Que has flotado Esas Se las apostaría seguro Seguro Esas todas Esta Bueno Tienes solo El bloque ¿Sabes? De las carreras Sí, pero es que Él no tiene escalera nunca Él no tiene escalera nunca Porque el J10 Te va a apostar el flop Y te va a apostar el turno Ya, ya lo sé, lo sé O sea Yo representando Quiero decir las carreras Ah Sí, sí Para tirar a todos los 8 4 Porque tamas Y que no lleva Evidentemente Y tirar a todas las Mierdas Sí, lo que pasa es que Es que me da igual O sea, tener el 10 aquí O sea, es que aquí Me da igual tener el blocker Ni pollas Aquí cojo a 6 de tréboles Y se la cruceo igual Aquí cojo un 10, 9 No, 10, 9 no Aquí cojo un J10 de diamantes Que tienes que pagar el flop Porque tienes gachos Y se la Bueno, J10, ¿no? Claro, perdona ¿Qué manos puede flotar en el flop? Pues un, yo qué sé Un 6, 7 No, tampoco Porque es 6, 7 Un Estoy buscando flots Un rey 10 de tréboles Un rey 10 de tréboles Se la chequeo seguro O sea, se la ha puesto seguro Aquí ha puesto todo Todo ¿Vale? Todos los bluffs que tenga Esta Es un poco de las que más Tienes que evaluar Si tienes showdown o no Porque aquí tú le vas a ganar A todos los SX peores ¿Vale? Pero bueno Como exploit Aquí puedes apostar Todos los faroles Si quieres todos ¿Vale? Pero ya te digo Puedes hacer más pequeño incluso Puedes hacer 8 bebés O puedes hacer 7 y medio Te va a foldear Te va a foldear un montón ¿Vale? Te va a foldear un montón Porque él te tiene que pagar Todos los 8X Te tiene que pagar Bueno, en este caso Te ha pagado Tendría una dama No entiendo No, le cae Te ha pagado con el 9 Pues está bien Me gusta Me gusta su call Pero tampoco Gana tanto dinero Quiero decir Este call Cuando se te completa J10 Se te completa 6, 7 Se te completa 8, 9 Se te completa Lama 9 Su call está bien ¿Vale? Tiene que pagar Pero bueno Me gusta tu bluff O sea, está bien Me gusta bastante Tu mano Lo único que tienes que valorar Eso ya te digo Con esta Concretamente con esta Si tienes showdown O si O si O si te es más rentable Bluffear En este nivel Yo te diría Que me gusta más el bluff La verdad Sí, más Pero Lo único que Lo único que Lo que has comentado antes Del flop Reisable en flop Me gusta más Sí O sea, yo aquí Cuando me O sea Espero CB100 aquí Y encima el tío CBT a 90 O sea Aquí le raiceo Les raiceo Le raiceo Vale ¿Qué manos Podrían no raicear? Pues eso Si tienes un A7 de tréboles A6 de tréboles Algún A5 de tréboles Todas esas que puedes flotar Un Rey 10 de tréboles Se la raiceo En el flop Que la hemos dicho antes A lo mejor Un Rey J de tréboles Puedes pagar Y bluffear aquí Pero Ya te digo Contra este tío Contra este tío Le raicearía un montón Aquí Un montón Si tengo un 4 ¿Vale? Por ejemplo Un 5-4 de tréboles Cualquier 4x que tengas Se lo raiceo Un flop ¿Vale? A este señor Le convierto todo Si tengo un 3-3 con el corazón Mira El 3-3 con el corazón O 2-2 con el corazón O 5-5 con el corazón Todas esas Bueno 5-5 no Porque se completa el set Pero todas las pockets Con corazón ¿Vale? No haría raise en flop Porque esas manos Hacen buen float ¿Vale? Esas manos puedes flotar aquí Precisamente porque Te van a hacer range Y El tío tiene un CBT 91 O sea Esas manos Las flotaría Para farolearlas aquí Tú tienes un 3-3 Con corazón Esas manos Que son fall En flop Normalmente contra un tío Decente Son fall Contra este Se las floto todas Todas Para bluffearle aquí ¿Vale? Todas esas se las floto Para bluffearle aquí Ok ¿Vale? Pues gracias Diego Nada Si me permitís Os voy a poner una mano ¿Vale? Pero No No Gracias.